Pocos avances en general los relativos al nuevo hospital de Palencia. El consejero de Sanidad ha visitado hoy el hospital Río Carrión y ha asegurado que a finales de este mes de marzo empezaría a adecuarse la parcela que albergará el nuevo búnker de la unidad de radioterapia. Habrá que esperar hasta junio para licitar las obras del bloque técnico, el más importante del futuro complejo hospitalario de la ciudad. Se va a proceder a la demolición de una caseta, de unas rupturas que hay en la zona del búnker y posteriormente a la adecuación de la parcela para poder empezar a construir el búnker. Buenas tardes. Enseguida les ampliamos los titulares que nos deja esa visita. Al margen de esta cuestión hay otros asuntos que hoy queremos destacar en titulares a continuación. Las últimas lluvias han mejorado la situación de nuestros pantanos, pero se prevé una campaña de riego irregular, mientras que en el sistema Carrión se espera contar con hasta 5.000 metros cúbicos de agua por hectárea, casi el doble que el año pasado, en el sistema Pisuerga las expectativas son menos optimistas. De momento se les ha concedido una dotación de tan solo 3.000, son 500 menos que en la pasada campaña que ya estuvo marcada por la sequía. Día de presentación de candidatos en la sede del Partido Socialista de Palencia, dos veteranos como Mariano Martínez y Amador Aparicio optan a las alcaldías de Monzón y Villamuriel respectivamente. En Becerril de Campos cuentan con la incorporación de ese joven que ven, Mario Paniagua. En Palencia ya no es un inconveniente el tener un perro para poder salir y hacer planes. La ciudad ha sido elegida ya hoy al paso para convertirse en dog friendly y ya son muchos los establecimientos que se han sumado a esta iniciativa. Comprobaremos cómo es posible salir de compras, visitar museos o tomar algo en compañía de nuestro mejor amigo. Y en el capítulo deportivo hablaremos de dos palentinas que vivieron un día muy especial el pasado sábado. Fue en Valladolid, en el José Zorrilla. Por primera vez acogió un partido femenino de la cantera blanquivioleta y allí estaban dos jugadoras de nuestra tierra. Por cierto, este será escenario del próximo partido del Palencia Cristo Atlético, el domingo a las 12, 15 euros costará la entrada. El foco en la atención hospitalaria y en las infraestructuras necesarias para poder desarrollarla en condiciones. La superficie está cubierta, pero detrás de estas vallas, detrás se esconden los terrenos donde se levantará el bloque técnico, la primera y más importante fase de lo que será en un futuro aún indeterminado el nuevo hospital de Palencia. Las obras de adecuación de los terrenos se iniciaron a principios del año 2020, pero enseguida quedaron paralizadas por los problemas que surgieron, sobre todo con la empresa. Desde entonces no hay avances a la espera de adjudicar de nuevo las obras. En este contexto, el consejero de Sanidad ha estado hoy en el hospital, en el río Carrión. Confía en que a la mayor brevedad posible puedan verse ya estos avances en cuanto a la construcción de estas nuevas instalaciones hospitalarias. Alba Míguez, los detalles. Valencia lleva décadas esperando la construcción del nuevo hospital, por eso ha dicho el consejero de Sanidad. Lo más importante es dar ese primer paso y comenzar las obras. Está previsto que a finales de este mismo mes comience a adecuarse la parcela donde se va a levantar el búnker de radioterapia, que tardaría algo más de un año en construirse. Tal y como estaba planificado, lo primero sería la construcción del búnker de radioterapia, pero antes deberán adecuar la parcela donde se va a ubicar. Se va a proceder a la demolición de una caseta de unas estructuras que hay en la zona del búnker y posteriormente a la adecuación de la parcela para poder empezar a construir el búnker. ¿Y cuándo podría estar terminado? Bueno, pues el búnker creo que tiene un periodo de ejecución de un año. En junio podrían licitarse las obras del bloque técnico. A lo largo del mes de junio ya ha salido la licitación o saldrá la licitación y el plazo que tenía estimado era de cuatro meses. Y la mayor dificultad podría presentarse a la hora de construir el nuevo bloque de hospitalización. Vamos a intentar hacerlo en la mayor brevedad posible. Lo que pasa es que son grandes obras, una obra no ya solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de organización del hospital y yo creo que la intención es simultanear en lo posible o intentar simultanear cuando ya esté avanzada la obra del bloque técnico, simultanear con el bloque de hospitalización. Son pequeños avances, ha dicho el titular de Sanidad, para que el nuevo hospital esté cada vez más cerca. Bueno, pues palabras que ha pronunciado el consejero de Sanidad al visitar la nueva maquinaria del servicio de radiología de estas instalaciones. Es un nuevo aparato de resonancias y un escáner para facilitar la labor de los sanitarios y sobre todo para agilizar la lista de espera. Alejandro Vázquez ha hecho referencia también a las necesidades médicas que hay en la sanidad de Aguilar de Campo, y su centro de salud, tras reunirse con la alcaldesa de este municipio. Las reivindicaciones de la zona de Aguilar de Campo son unas reivindicaciones razonables y justas. Hablaban de una necesidad de un pediatra. En segundo lugar, me han pedido también un refuerzo de fisioterapia, que me parece razonable. Hay momentos del año en el que en Aguilar de Campo se acumula una importante cantidad de pacientes. Me han hablado también de ahondar y de potenciar el convenio con el Hospital Tres Mares. El sistema Carrión, tras las últimas lluvias, consigue salir de la situación excepcional de sequía extraordinaria. Así lo ha comunicado la Confederación Hidrográfica del Duero. Hay una realidad que justifica esta decisión. Los datos de agua almacenada en los pantanos de Campo Redondo y Conpuerto son ya mucho mejores que el año pasado, incluso mejores que la media de los últimos 10. Se supera de media el 92% de capacidad. Con estos resultados nos esperan problemas en la zona de riego del Carrión. Hasta la semana que viene no habrá reunión de la Junta de Explotación, pero desde la comunidad de Regantes espera que se concedan los 5.000 metros cúbicos por hectárea. Serían 2.000 más que la pasada campaña, marcada por la sequía. Donde la situación es mucho más complicada es en la Cuenca del Pisuerga. La Confederación ha comunicado a los regantes que contarán con una dotación de tan solo 3.000 metros cúbicos por hectárea. Son 500 menos que el pasado año, que resultó del todo insuficiente. Es verdad que estos datos podrían actualizarse en cuestión de días si la situación mejora con el deshielo. La modernización de los regadíos se hace imprescindible para rentar el poco agua disponible, sobre todo en años de sequía. La comunidad de La Retención, que engloba a siete municipios cercanos a la capital, después de muchos años de trabajo, ha conseguido el apoyo de sus regantes para iniciar este proceso. Se modernizarán 3.500 hectáreas de un total de 900 propietarios. Bueno, en principio lo que nos han dicho los ingenieros de Itacil y de Sellasa, que en torno a 6-7 años. No sería mal plazo si de verdad se cumpliese, pero no lo sé. No lo sé. Esto lleva mucho movimiento. Ahora hay que solicitar a los ayuntamientos, hay que solicitar a Itacil, que nos hagan el proyecto definitivo. Sigue la presentación de candidatos socialistas a los distintos ayuntamientos de la provincia. Hoy ha sido el turno de Monzón de Campos, de Villamuriel de Cerrato y Becerril de Campos. En este último caso cuentan con un nuevo cabeza de lista. Veteranos y nuevas caras se han dado cita en la sede socialista donde continúa la presentación de candidatos de cara al 28 de mayo. En el caso de Becerril de Campos, un joven ha dado un paso al frente y es cabeza de lista en esta localidad. He decidido dar el paso al frente para ser el candidato porque quiero ser el alcalde de Becerril de Campos. Y quiero ser el alcalde porque quiero hacer crecer al pueblo, recuperar ese orgullo por ser de Becerril y exprimir el potencial al máximo que tiene mi pueblo para prosperar. Recientemente, unos meses, se ha dejado escapar una subvención para hacer un área de caravanas. Y esto ocurre porque tenemos un alcalde ausente, dedicado a otras cosas que, lejos de suponer un beneficio para el pueblo, han supuesto que Becerril haya pasado para él a un segundo plano. Repite Mariano Martínez, alcalde de Monzón, que apuesta segura por hacer que la localidad siga creciendo y que no pierda oportunidades. Estamos ahora en una situación, la verdad que yo la denomino de crucial, con un montón de proyectos abiertos, algunos que estaban pendientes de ejecutar y otros que están en elaboración. Lo cierto es que los fondos europeos nos han dado una oportunidad que es muy buena y que no debemos desaprovechar. Las herramientas que tenemos las conocéis todos, más cultura, más servicios, mejor calidad para las personas que viven en nuestro pueblo, mejor convivencia. Mismo candidato también en Villamuriel de Cerrato, el portavo socialista en el municipio, Amador Aparicio, tiene claro lo que a su juición necesita la localidad. Queremos en un pueblo con más participación, más social y donde vivir sea más cómodo y que nuestros jóvenes tengan todas las oportunidades. Villamuriel necesita un impulso para reactivar el empleo. Tres candidatos que tienen claro que el 28 de mayo saldrán a ganar por el bien, dicen, de su localidad. Diputación ha aprobado en Junta de Gobierno Provincial 11 convenios de colaboración valorados en más de 180.000 euros. Los beneficiarios son colectivos que trabajan en el ámbito de los servicios sociales, el desarrollo agrario, la cultura, el turismo o el deporte. Entre ellos Aspaim, San Pedro Cultural, los ayuntamientos de Aguilar o Guardo o el club de atletismo Puentecillas. Nueve localidades acogerán este año las muestras alimentarias de Palencia. En esta ocasión, para dar a conocer aún más la marca de alimentos de Palencia, cada una de ellas acudirá con otro evento señalado en cada municipio, en el calendario. En las últimas dos décadas se han desarrollado un total de 111 ferias, como estas en 43 puntos de la provincia. Las ferias alimentarias de Palencia cumplen su 20 aniversario con un triple objetivo cumplido. Promocionar la vida y la actividad de nuestros municipios, la difusión de la marca Alimentos de Palencia, la ayuda a los propios emprendedores. La primera de las citas de este año será el 26 de marzo en Villamuriel. Allí la feria coincidirá con el trail de Vallejuelos. Quien se anime a correr o a hacer senderismo en este trail de Vallejuelos está, por supuesto, invitado. Ya hay unos 300 apuntados. Paredes de Navas será la siguiente parada. Allí, al mismo tiempo, se desarrollará la exaltación de la lenteja de tierra de Campos. La feria en Mazariego será el 30 de abril, con motivo del Festival del Caracol. Y en Grijota, el 21 de mayo, la cita se llevará a cabo junto a la Feria del Pan. El 11 de junio la feria recalará en Guardo, donde se celebrarán sus fiestas patronales. El 1 de julio en Dueñas y el 6 de agosto en Fuentes de Nava, junto con sus respectivos mercados castellanos. El 12 de agosto recalará en Castrillo de Villavega, coincidiendo con la Feria de la Trilla. Y acaban el 13 de agosto en Castrillo de Don Juan, durante la Semana Cultural de este municipio. Queremos que nuestros productores vendan, que ese día de la feria sea un buen día para ellos. Las ferias contarán además con talleres y vermux musicales para seguir impulsando la marca Alimentos de Palencia. Lo veían al inicio. Hace años era difícil viajar con perros y encontrar sitios donde se les admitiera. Ahora está cada vez más extendido y algunas ciudades como Palencia se han declarado como dog-friendly, para que tanto turistas como vecinos puedan hacer planes con sus mascotas. Se llama Merengue y acaba de llegar a la ciudad, por eso lo primero es buscar un hotel donde poder alojarse. Aquí tiene la llave preparada ya, de su habitación. Aquí te lo pongo para que me vas. Bienvenido. Y ahora sí, toca conocer la ciudad, hacer amigos y alguna que otra compra. Una tienda que permitís entrar a los perros educados. Por supuesto, los perros educados siempre. Pasa por ahí de algo que le gusta y identifica la tienda como un sitio donde puede entrar con el perro inocente, ese apuro ni de tener que preguntar siquiera. Muchas gracias, que vaya a todos. Hasta luego. Hasta luego. Valencia al ser ciudad, dog-friendly, los turistas pueden visitar también los museos en compañía de su mejor amigo. La gente ya entra perfectamente con ellos, o sea, siempre lo decimos, que mientras estén educados, tienen cabida aquí en el centro. Y antes de volver al hotel, una pequeña parada para reponer fuerzas. Hola, un descafeinado, por favor. Perfecto. ¿Y para el perro algo? Un poquito de agua ponle, sí, que hemos dado un paseo largo. Hace unos años igual nos costaba más tomar la decisión esa de admitir mascotas o perros, porque teníamos miedo de que muchos clientes no vinieran como consecuencia de tener perros. Yo creo que hoy en día eso está más que superado. Son uno más en la familia. Estupendo. Hasta en misa tenían que entrar. El hecho de poder hacer planes con sus mascotas es un atractivo no solo para los que viven aquí, sino para quienes quieren visitar la ciudad. 44 años después ha aparecido en Italia una obra de arte robada en Astubidillo. En el año 1979 desaparecía de esta iglesia que van a ver a continuación, la tecla de San Lucas, atribuida a Gil de Siloé. En las primeras investigaciones se relacionó el robo con el famoso ladrón de obras de arte Erich el Belga. Ahora la Guardia Civil ha localizado la talla en Italia, justo cuando iba a ser subastada. Y esta imagen del Cristo del Amparo de Santa Bárbara. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de fútbol femenino, porque el pasado fin de semana el José Zorrilla acogió por primera vez un partido de fútbol femenino en el que participaron dos palentinas. El sábado fue un día especial para el Real Valladolid, porque por primera vez en el José Zorrilla jugó un equipo femenino del club blanquivioleta, el que milita en la Liga Gonalpi. Según estimaciones del club pucelano, acudieron más de 11.000 espectadores, una cifra sin duda espectacular y más teniendo en cuenta que no es precisamente la categoría más alta del fútbol femenino español. En este día tan especial hubo protagonismo palentino, dado que dos de las jugadoras del once inicial del Real Valladolid, Silvia Fernández de Villarán y Mariela Conde, nacidas en nuestra provincia y formadas en el Cía y el Venta de Baños, respectivamente. En ese mismo escenario jugará el domingo a las 12 de la mañana el Palencia Cristo Atlético ante el Valladolid B. Será la primera vez que lo haga el club palentino, pero no la primera vez de un conjunto de nuestra provincia. Incluso el desaparecido Palencia lo hizo como local en la temporada 82-83, recién inaugurado el Estadio José Zorrilla. Pasamos ahora a hablar de BTT, de ciclismo. Porque en la mañana de hoy se ha presentado en el Palacio Provincial el V Circuito Diputación de Palencia, que este año va a contar con 10 pruebas. Con el mismo formato, una clasificación final para los tres primeros de cada categoría y luego cada prueba, evidentemente, con sus propios premios. Va a comenzar el 6 de mayo en Aguilar de Campo con la BTT Puerta a la Montaña Palentina y acabará el 12 de noviembre en Saldaña con la Olmeda Bike. El año pasado reunió en todas las pruebas a casi 2.000 ciclistas. Acabamos con Karate con una palentina que es internacional. Isabel Nieto cambió de club del Fujisán al Karate Héctor Bartolomé acompañando al entrenador de toda su vida. Con la selección española tomaba parte en el torneo internacional Villa de Nerja, donde era segunda. En tierras turcas participaba en la segunda prueba de la Serie A, logrando dos triunfos y una derrota, lo que le impidió optar a las medallas. Vino bien como preparación al próximo campeonato de Europa que se celebrará en Guadalajara. Tomará parte en la prueba individual en menos 68 kilos y en la de conjuntos. El pasado año debutó con el equipo nacional en el europeo, logrando la medalla de bronce por equipos. La pena es que el Karate no está incluido en el programa olímpico porque tendría todas las opciones para acudir a París el próximo año. Con Isabel Nieto despedimos hoy el tiempo para el deporte. Día de contrastes mañana en cuanto al tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 0 grados y los 19. Lo vemos con detalle. Entre la primavera y el invierno, así será el tiempo. De cara al miércoles, sobre todo, se ve ese contraste en la montaña palentina, donde la temperatura podría subir hasta los 16 o 17 grados, pero la mínima podría bajar hasta los 0. Nubes de evolución con tendencia a despejarse y a lucir el sol durante toda la jornada. Temperaturas, como vemos, de hasta 16 grados en Barrulo de Santullán, pero hasta 17 en Aguilar o en Alar del Rey. Mismo panorama que en la comarca de la Vega de Saldaña, donde la máxima llegará hasta los 16 grados y la mínima bajará hasta los 2. Temperaturas de hasta 18 grados en Lantadilla o población de campos, donde por contra la mínima bajará también hasta los 0 grados. Nubes de evolución en Villada, Cisneros o Fuentes de Nava, donde la máxima también podría llegar hasta los 18, al igual que en Monzón de Campos o Paredes. Temperaturas de contraste también en Villarramiel o en Grijota, y así será en toda la comarca del Cerrato. Lucirá el sol en las horas centrales del día, nubes de evolución con tendencia a despejarse o ni siquiera harán, acto de aparición las nubes en localidades como Dueñas. Mismo panorama que en las localidades del Alfot, donde la temperatura máxima podría escalar un grado más y llegar hasta los 19. ¿Y qué ocurre en la capital? Pues mismo panorama, amaneceremos con el cielo cubierto de nubes con tendencia a despejarse y a salir al sol el resto del día, temperatura mínima muy baja y una máxima que podría llegar hasta los 18. De cara a los próximos días bajan las temperaturas máximas y podrían llegar las lluvias con tormenta con aparato eléctrico. La Villa Romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del Taller de Organería y Arte Acitores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. Conoce de viernes a domingo el Castillo de los Armiento en Fuentes de Valdepero. La fortaleza que data del siglo XV muestra su interior a los visitantes. Tiene una rica historia vinculada a nuestra provincia y en torno a ella hay numerosas leyendas que podrán conocer en la visita guiada. Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural valentino. Ya no tenemos tiempo para más, pero regresamos mañana en los horarios que ya conocen, a las 2 y a las 8. Pasen muy buena noche y sobre todo sean felices. Adiós. 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 Adiós.